¿Cómo eres, estúpido? Me gusta, me asustas sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende el sentir valiento quemando todo mi ser Me prende, me enciende el sentir valiento quemando todo mi ser Me prende, me enciende el sentir valiento quemando todo mi ser Me prende, me enciende el sentir valiento quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende, me enciende el sentir valiento quemando todo mi ser Me prende, me prende, me enciende el sentir valiento quemando todo mi ser No dejo de ver mujeres por delante y por detrás y volteo a la cocina porque es muy heavy Y esta canción va para todas las mujeres del mundo Es especial para las Mexican Girls Y el pelón y el micrófono You know Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Mami, tú estás celosa Te llamo al celular, no me quieres contestar En el mes en que te busco Y en el Facebook tú no estás Te busco en mi GPS Están también en Google Maps Internet me lo cortaron No te puedo encontrar Me estoy buscando loco Despacito y poco a poco Ya no encuentro yo la forma De quitarme el antojo Yo no sé lo que te pasa Ya no vienes a mi casa Te extraño de rodillas Dándome unas ma... Mami, tú estás celosa Ay, mami, tú estás celosa 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 Mami, tú estás celosa